de la ciudad de la ciudad de Momentos de horror se vivieron este día en el hospital Mario Catarino Rivas luego que se desatara un incendio tras un bajón de energía eléctrica generando histeria colectiva afortunadamente el personal médico logró controlar la situación que se presentaba en dos lámparas que hicieron cortocircuito y que llenaron de humo la sala de medicina interna provocando que se evacuara rápidamente todo el lugar. Poder informar al pueblo hondureño que gracias a Dios se ha contenido el cortocircuito que había empezado debido a un sobrecarga de voltaje sobre reguladores de voltaje de lámparas que estaban ubicadas en la emergencia de cirugía no del triaje de adultos y parte de la emergencia de medicina interna. El director del hospital manifestó que el rápido actuar del personal y posteriormente la llegada de los bomberos hizo que todo se controlara. Bueno el equipo de seguridad del hospital el equipo de mantenimiento del hospital sobre todo el equipo del hospital conjunto de las diferentes áreas abordamos tanto el equipo médico enfermería todos en conjunto abordamos al llamado y pudimos contener ya los bomberos acaban de llegar pero nosotros gracias a Dios habíamos identificado que estos aparatos reguladores de voltaje son los que habían sido sobrecalentados derretido el plástico de los cables producido el humo y gracias a Dios pues actuamos a tiempo y no hubo no hubo incendio como tal. Momentáneamente la sala afectada quedará deshabilitada para que se le quede el mantenimiento necesario. Por supuesto anda en un equipo de una cuadrilla técnica del ENE el cuerpo de bomberos y nuestro equipo de mantenimiento para verificar que pues todo esté en orden y podamos volver a la normalidad nuevamente. Autoridades manifestaron que esto ha sido un aviso para ejecutar una revisión minuciosa del sistema eléctrico del hospital Mario Catarino Rivas y evitar tragedias a futuro. Para HCH el informe Solicalix acompañada por Oscar El Bolita Perdomo en cámaras y edición.